Títulos, Noticiero 2 Droga en Argentina preocupa a Francisco El Papa Francisco está muy preocupado por el consumo de drogas en el país Argentina pasó de ser un país de tránsito de drogas a tener consumo y producción Señaló, dijo, que esto viene ocurriendo hace tres décadas Sin reforma, no avanzó el proyecto de reforma electoral Y por ende no habrá boleta electrónica en bloque de senadores del Frente para la Victoria Y el PJ decidió ayer no acompañar la iniciativa impulsada por el gobierno Tras mantener una reunión con gobernadores peronistas Monotributo, el gobierno estudia actualizar los topes del monotributo Se puede actualizar por una resolución que pronto habrá Una que se llevará adelante mediante el AFIP o el organismo que corresponda Y los topes hace tres años que no se modifican, dijo una alta autoridad del gobierno Rebaja en comisiones Diputado aprobó la rebaja en comisiones de las tarjetas de crédito Se reducirá del 3 al 2% la comisión por el uso para crédito Y del 1,5 al 1 por la del débito La rebaja será gradual para medianas empresas Pero de manera inmediata para las pymes El proyecto ahora está en el Senado Expo Folk La Academia Pampa y Cielo que dirige la profesora Chalita Quinteros Realiza hoy en el Centro Cultural un espectáculo de danzas nativas En el que tomarán parte niños, jóvenes y adultos de la Academia Será desde la hora 21.30 200 años de educación El Centro Educativo Olegario Correa De la Villa del Valle de Tulumba Cumple 200 años de vida educativa A tal efecto, hoy se desarrolla el acto principal protocolar En la esplanada de la Escuela Obispo Olegario Correa De la Villa del Valle de Tulumba Y luego desde la hora 21 se desarrollará un espectáculo musical Que contará con la actuación de los Sacha y Cacho Buenaventura Jornada Recreativa Se desarrolló en Quilino En la Casa del Bicentenario La segunda jornada recreativa por los derechos del niño Fue impulsada por los servicios locales de promoción y protección integral De los derechos del niño, niñas y adolescentes Homenaje a María Se realizó ayer un sentido homenaje en el Centro de Jubilados PAMI De la calle Belgrano En la oportunidad se destacó la tarea desarrollada en vida De dicho centro por María Evangelina Peralta Se descubrió una placa Se realizó una invocación religiosa Y un vino de honor con presencia de sus familiares El Diablo recibe a la S Está todo dispuesto para el partido de vuelta De la serie semifinal del campeonato oficial De la Liga Xilín de Fútbol en Primera División Luego de subsanar los inconvenientes Con el transporte finalmente se disputará En cancha del Club Atlético Independiente La instancia decisoria para determinar Quién jugará la final con el Vélez Tulumbano El partido comienza el domingo a la hora 17 Maxi puede ser campeón El joven piloto local Máximo Hernández Puede consagrarse campeón durante este fin de semana En la categoría promocional a nivel provincial En el cartódromo internacional Héctor Luis Piringra Daci de Colonia Carolla Máximo ganando la clasificación y la serie Matemáticamente sería campeón En la final solo le bastaría largar Pero no está todo o nada dicho Las carreras y los títulos se ganan en la pista Y es lo que Maxi y su familia pretenden Curso de navegantes de rally Mañana comienza el módulo teórico Y el domingo será el módulo práctico En autos de competición Del curso de navegantes Que organiza la comisión y grupo Pro Escuela de Rally del Norte Cordobés Títulos Noticiero 2